Duviru, duviru, duviru-u, a, 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 a E Zuviru, duviru-u-u Hace calor, hace calor Y yo estaba esperando que acá Y nunca me ofrezca esa botella Que rindemos por ella Que hagamos enamorados por otro Mi corazón, mi corazón Se ha ido fครera por otro lado pero necesitación, dame falta y dame guerra, y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salado como el mar, mi inciso y vagabunda, garganta profunda, y líbrame de esta soledad. Ah, 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 ah... Hace calor, hace calor, y yo estaba esperando que cantes mi canción, y que abraxe esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción, dame falta y dame guerra, y un dulce colocón, Y yo te entregaré lo mejor Podrían detenerme, que ya es menor de edad Iremos a un hotel, iremos a venar Pero nunca iremos juntos al altar Hace calor, hace calor Ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin pausa, sin frisa, me entrega su sonrisa Como una tasa de bautiza del amor Luna de miel, luna de papel Luna llena, piel canela, dame noches de placer A veces estoy mal, y a veces estoy bien Te daré mi corazón para que juegues con él Podrían acusarme, que ya es menor de edad Iremos a un hotel, iremos a cenar Pero nunca iremos juntos al altar Doveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Gracias.